Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presenta la liturgia de las horas. 1 de agosto del 2024, día jueves, memoria obligatoria de San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la iglesia, común de santos pastores. San Alfonso María de Ligorio nació en Nápoles el año 1696, obtuvo el doctorado en ambos derechos, recibió la ordenación sacerdotal e instituyó la congregación llamada del Santísimo Redentor. Para fomentar la vida cristiana en el pueblo, se dedicó a la predicación y a la publicación de diversas obras. Sobre todo de teología moral, materia en la que es considerado un auténtico maestro. Fue elegido obispo de San Agatha de Gotti, pero algunos años después, renunció a dicho cargo y murió entre los suyos, en Pagami, cerca de Nápoles, en Italia, el año 1787. San Alfonso María de Ligorio Ruega por nosotros y por el mundo entero. Laudes, oración de la mañana, Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Antífona del Salmo 66 El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos. Todos los pueblos tu salvación. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga. Que le teman hasta los confines del orbe. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Con abundancia de sagrado crisma, la unción profunda de tu Santo Espíritu. Le armó guerrero, y le nombró en la iglesia, Jefe del Pueblo. Él fue Pastor y forma del rebaño, luz para el ciego, báculo del pobre, Padre común, presencia providente, todo de todos. Tú, que coronas sus merecimientos, danos la gracia de imitar su vida. Y al fin, sumisos a su magisterio, danos su gloria. Amén. Misericordia, Dios mío, misericordia, que mi alma se refugie en ti. Me refugio a la sombra de tus alas, mientras pasa la calamidad. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación, confundirá a los que ansían matarme, enviará su gracia y su lealtad. Estoy echado entre leones, devoradores de hombres. Sus dientes son lanzas y flechas, su lengua es una espada afilada. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. Han tendido una red a mis pasos para que sucumbiera. Me han cavado delante una fosa, pero han caído en ella. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Voy a cantar y a tocar. Despierta, gloria mía, despertad, cítara y arpa. Despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones, por tu bondad que es más grande que los cielos, por tu fidelidad que alcanza a las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi pueblo se saciará de mis bienes, dice el Señor. Antífona del cántico del libro del profeta Jeremías, capítulo 31. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor, anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño, porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sion, afluirán hacia los bienes del Señor, hacia el trigo y el vino y el aceite, y los rebaños de ovejas y de vacas. Su alma será como un huerto regado, y no volverán a desfallecer. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos, convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. Alimentaré a los sacerdotes con enjundia, y mi pueblo se saciará de mis bienes. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi pueblo se saciará de mis bienes, dice el Señor. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Antífona del Salmo 47 Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. El monte Sion, vértice del cielo, ciudad del gran rey. Entre sus palacios Dios descuella como un alcázar. Mirad, los reyes se aliaron para atacarla juntos, pero al verla, quedaron aterrados y huyeron despavoridos. Allí los agarró un temblor y dolores como de parto, como un viento del desierto que destroza las naves de Tarsis. Lo que habíamos oído lo hemos visto en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, que Dios la ha fundado para siempre. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Como tu renombre, oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra. Tu diestra está llena de justicia, el monte Sion se alegra, las ciudades de Judá se gozan con tus sentencias. Dad la vuelta en torno a Sion, contando sus torreones, fijaos en sus baluartes, observad sus palacios. Para poder decirle a la próxima generación, este es el Señor nuestro Dios, Él nos guiará por siempre jamás. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Grande es el Señor, y muy digno de alabanza, en la ciudad de nuestro Dios. Lectura breve de la Carta a los Hebreos, capítulo 13, versículos del 7 al 9. Acordaos de vuestros dirigentes que os anunciaron la palabra de Dios. Fijaos en el desenlace de su vida e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. No os dejéis arrastrar por doctrinas complicadas y extrañas. Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado sentinelas. Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado sentinelas. Ni de día ni de noche dejarán de anunciar el nombre del Señor. He colocado sentinelas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado sentinelas. No seréis vosotros los que habléis. El Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Antífona del cántico evangélico de Zacarías, el Mesías y su precursor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No seréis vosotros los que habléis. El Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Pereces. Demos gracias a Cristo, el buen Pastor, que entregó la vida por sus ovejas, y supliquémosle diciendo, Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, que en los santos pastores, nos has revelado tu misericordia y tu amor, haz que por ellos continúe llegando a nosotros, tu acción misericordiosa. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, que a través de los santos pastores, sigues siendo el único pastor de tu pueblo, no dejes de guiarnos siempre por medio de ellos. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, que por medio de los santos pastores, eres el médico de los cuerpos y de las almas, haz que nunca falten a tu iglesia los ministros que nos guíen por las sendas de una vida santa. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, que has adoctrinado a la iglesia con la prudencia y el amor de los santos, haz que guiados por nuestros pastores, progresemos en la santidad. Apacienta a tu pueblo, Señor. Se pueden añadir algunas intenciones libres. Apacienta a tu pueblo, Señor. Fieles a la recomendación del Salvador, digamos con filial confianza. Padre Nuestro, quien es en el cielo, Santa fice tu nombre tu, advenida en el regio, fiat voluntas tu, sicut en el cielo y en tierra, panem nostrum quotidianum de novis odiae, y dimit de novis debita nuestra, Sicut et nos dimitimus de vitoribus nostris, et ne nos inducas intentationem, sed liberanos amalo. Oremos. Oh Dios que suscitas continuamente en tu iglesia nuevos ejemplos de santidad, concédenos la gracia de imitar en el celo apostólico a tu obispo San Alfonso María de Ligorio, para que podamos compartir en el cielo su misma recompensa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.